Aplausos Aquí Le voy a dar una explicación muy sencilla que les espero que les corresponda Hemos dicho al empezar esta tarde que hoy va a ser un día de todos Hemos estado haciendo referencia con esa terminología taurina a la fiesta de los todos Hoy tenemos tenemos A una onda de música que quizás sea su primera salida a un certamen de la importancia de este certamen de bandos de música de Andalucía. Es por eso que queremos darle la alternativa musical y va a ser director de la banda más antigua del certamen Don Vicente quien le haga entrega de los trastos de tocar al director de la banda de música de Escaruela. Gracias. 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 Gracias.